La pregunta de prensa para anunciar que esta mañana he renunciado a mi acta y mi condición de concejal del Ayuntamiento de Linares. Pensaba empezar diciendo que, bueno, ya supongo que ya no soy un político muy relevante de este ayuntamiento, pero bueno, me llamo a la sorpresa del nerviosismo que había esta mañana en el Ayuntamiento cuando se han enterado que dimitía. Un nerviosismo que considero injustificado o no. Algunos y algunas sabrán. Bien, lo que quería decir es, bueno, han sido 11 años y 3 meses, desde el 16 de junio de 2007 que entré por primera vez en la corporación y tres candidaturas a la alcaldía, nueve años y pico como portavoz de un grupo municipal. Y, hombre, yo creo que, aunque haya acabado como no ha escrito, habrá gente que piense que merecía que diera alguna explicación. Una explicación que es política. No hay más. Durante este tiempo que he ejercido como concejal, tanto de portavoz como de no ha escrito, siempre he intentado mantener una política coherente y una política progresista de izquierda, como se quiera decir, porque yo soy una persona de izquierda y sigo considerándome una persona de izquierda. Y eso es la política que yo he intentado mantener con mis errores y mis aciertos a lo largo de estos 11 años. La primera corporación, aquella de 2007-2011, que tenía el Partido Socialista una mayoría absolutísima, que yo califiqué en su momento de absolutista, un poco de broma o sin broma, y bregábamos con dos concejales, 16 que tenía el PSOE en aquella corporación, bregábamos el grupo político como podía, bueno, hacíamos nuestras cosas, pero bueno, era una situación, entre comillas, precaria, en el sentido que poco se podía hacer. Cuando se rompe la mayoría absoluta en 2011, muestro lo contrario, hay un electorado en Linares mayoritariamente de izquierda. Nuestra actitud y nuestra intención era pactar políticas progresistas, obviamente, con el PSOE, independientemente de que alguna vez no votáramos con ellos, porque no siempre era posible el acuerdo, por distintas razones, pero nuestra actitud siempre fue, y de hecho hubo tres presupuestos que se aprobaron en esa corporación, por Izquierda Unida y PSOE, conjuntos, incluso uno, el tercero fue por unanimidad, si recuerdan, también el PP se sumó porque hay un acuerdo de los tres grupos, que yo creo que fue un gran logro. Y bien, ese fue un poco el espíritu de aquella corporación. Después, en 2015, que volvemos a conseguir un concejal más, pues la actitud y la intención en principio era la misma, teniendo en cuenta que también sumamos un mayor asunto con el PSOE y entendíamos que el resto de grupos políticos estaban, ya me molé en la otra orilla, con todo el respeto, pero bueno, políticas también ideologías. Entonces, intentamos la misma actitud. Cuando el 24 de febrero de 2017 pasó a ser no adscrito, cuando se me expulsa de mi grupo municipal, y éramos tres los expulsados, pues manteníamos una cohesión, manteníamos una cohesión e intentábamos igualmente, de hecho aprobamos el presupuesto también, mantener una cohesión progresista con el Partido Socialista en la medida que se podía, que también había situaciones en las que no se podía. Recuérdese la famosa aprobación de la Virgen como alcaldesa perpetua, pero algo que yo, ni como de izquierda ni como no he escrito, podía aprobar por puros principios. Bien, pues todo eso ha saltado por los aires. Todo eso ya no existe. Yo ya no tengo compañeros con los que cohesionarme para una política progresista. Y ni siquiera existe una mayoría mínimamente progresista en el Ayuntamiento Unido de Izquierda, puesto que en la izquierda pueden ubicarse ahora mismo 10 concejales, incluido yo, que no tienen mayoría absoluta y que, bueno, pues están en una cierta precariedad. Entonces, ante una situación como esta, pienso que mi posición, si decido quedarme, es estar por estar. Y yo no quiero estar por estar. Ni soy el noveno concejal del PSOE, como muchos pretenden, ni nada de eso, con todo el respeto para el PSOE, cuya actitud entiendo, porque ellos tienen una sigla y un grupo municipal que defender. Pero no es mi caso. Yo hace ya bastante tiempo que no tengo grupo, pero encima es que no tengo ya posibilidad de cohesionarme para hacer la política que debería, entiendo, hacer este Ayuntamiento. Por tanto, he tomado la decisión de dimitir. De hecho, ya, como digo, esta mañana se presentó la renuncia. Lo que hago es anunciarlo a los medios y a la ciudadanía de Linares. Tengo que decir que lamento, lamento mucho esta situación. Porque hay que decirlo, yo lo digo como lo pienso. Pienso que el Ayuntamiento ahora mismo está gobernado por la derecha y por un espectro A ideológico, de todos por Linares, toda una por Linares, que yo ese todo a una por Linares lo puedo entender en una plataforma, lo puedo entender en plataformas ciudadanas que deciden unirse para un fin determinado, pensar en distintas ideologías, todo eso me parece muy respetable, pero yo creo que aliarse con quien sea para seguir en el poder y decir que vamos a salvar Linares no lo compro. Y no quiero formar parte de eso, ni siquiera estando en la oposición. Yo creo que ya el Ayuntamiento tiene una situación, esta corporación está siendo, iba a decir así, pero es que no terminó, y veremos ver, está siendo esperpéntica, está siendo dantesca, por culpa de todos, de los partidos políticos y de los políticos, incluyámonos todos, y los tres partidos principales de Linares hasta ahora han saltado por los aires, yo creo que los partidos tienen muchas cosas que reflexionar, una cosa que reflexionar, porque no es normal lo que ha pasado en Linares, somos especiales hasta para eso. Entonces, ha llegado un momento en el que a mí ya no me queda, aunque queden nueve meses, ocho o nueve meses, a mí ya no me queda estómago para seguir. Quería comentar también algo sobre la situación que he sufrido, o pasado, como no ha escrito, he estado un año y siete meses como concejal no ha escrito, y bueno, eso no es ninguna fiesta, para mí no ha sido agradable, y además cuando a ti se te expulsa, tú no te vas de un sitio porque quieres, sino que se expulsa, además de la manera que se me hizo, pues también traumático. El no ha escrito es una figura que la legislación, la legislación entiende que debe estar, y que yo también entiendo que debe estar, porque de lo contrario, los partidos políticos tendrían vía libre para machacar los derechos de los cargos públicos. Yo entiendo que un cargo público tiene que ser disciplinado, si lo puedo entender, claro que lo entiendo y lo he sido, yo creo que lo he sido bastante, y ahora diré alguna cosa sobre eso, pero llega un momento en que hay una situación que tú consideras injusta y a la que te acabas enfrentando, y es verdad que te metes en una guerra fratricida, como nos metimos nosotros, y ha pasado en otros partidos, en la que al final, pues bueno, tú das, ellos te dan, y pasan situaciones muy desagradables, y ha habido cosas de las que yo tampoco me siento personalmente orgulloso, aunque no me arrepiento de nada, porque nos metimos en la guerra, y cuando uno se mete en una guerra, pues lamentablemente pasan esas cosas. Pero yo tuve ocho años, ocho años, dos corporaciones completas, como portavoz de Izquierda Unida, sin cobrar ni un euro, y eso se puede documentar. Yo estuve, y eso ya todo, y todo lo que yo hice por la organización, en esos ocho años, y no solo en lo que se refiere al dinero, sino en lo que se refiere al esfuerzo personal, como si hubiera desaparecido, como si yo ya no hubiera, yo ahora soy anatema, porque aquello ya ha desaparecido, y eso yo creo que también es algo para reflexionar, y para haber actuado de otra manera. En fin, ya me trata bien sin cuidado, yo me mantuve como no adscrito, como digo, porque podía mantener una cohesión política progresista en el ayuntamiento, y porque tampoco le iba a dar la razón a los que me habían expulsado de una manera que yo entendía totalmente injusta. Bien, estas son las razones que quería dar, son razones políticas, yo entiendo que ya poco puedo aportar en el ayuntamiento, porque uno solo, por lo muy bueno que sea, y tampoco es que yo diga que sea bueno, pero uno solo, poco puede ya aportar cuando ni siquiera hay una mayoría que se pueda cohesionar en la situación en la que está el ayuntamiento, que como digo, es perpética. Quiero decir casi un orgullo, sea representante de la ciudad de Linares, en el ayuntamiento, que me voy con la conciencia muy tranquila, que no debo nada a nadie, y aunque no me gustaba decir estas cosas, pero lo digo porque es la puñetera verdad, me voy con el mismo coche y la misma hipoteca que tenía en 2007 y nada más. Así me voy de la política. Sí quiero pedir disculpas a la ciudadanía de Linares por la situación que es perpéntica y dantesca que decía al principio, y que Linares no se merece lo que está pasando políticamente, independientemente de otras situaciones, de la situación de crisis, de la situación, de la crisis industrial, etcétera, tampoco para agravar mal la cosa se merece esta situación de la que todos somos culpables, ahí no voy a escurrir el bulto, también me considero en la medida que corresponda con responsable, y bueno, pero hasta aquí hemos llegado. Agradezco a las personas que me han hecho más fácil la tarea, sobre todo los funcionarios municipales, de todos los grados, la mayoría han tenido siempre un buen trato conmigo, me han ayudado mucho, me han hecho fácil la tarea como concejal todos estos años, el afecto y cariño que me han demostrado la mayoría de los miembros de los colectivos de Linares. Agradezco también a los compañeros y amigos leales que quedan, por todo, todo sí, porque vamos a ver, yo no pertenezco a ningún partido político, ni voy a pertenecer a ningún partido político a corto plazo, porque no voy a decir de esta agua no beberé, porque la vida, bueno, pero no estoy en ningún partido político ni lo voy a estar, de momento, en principio. Y agrupaciones, listas independientes, yo nunca he creído en eso, me parece muy respetable, pero yo nunca he creído en ese tipo de listas, por tanto, ahí no voy a, no voy a, no voy a participar en una lista así, por principio, y bueno, de momento, me voy de la política.